Hola familia nocturna, buenas noches. Bienvenidos a Relatos de Suscriptores 5. Para todos los nuevos les recuerdo que en estos episodios es cuando les narro las historias que me han enviado o cuando los mismos suscriptores narran las cosas que han vivido. Si quieres que tu historia aparezca en alguno de estos episodios, envíamela por Instagram. Ten paciencia, porque son bastantes las que van a aparecer, pero ten por seguro que de un momento a otro aparecerás en una de estas historias. Antes de iniciar, te recuerdo que te suscribas. Si estás escuchando por Spotify, suscríbete y califícanos. Si estás en Apple Podcast, igual, suscríbete y califícanos. Y en YouTube, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda que con eso te va a aparecer cada vez que hagamos actualizaciones. Subimos videos todos los lunes y los jueves. Ahora sí, sin más que añadir, comencemos estas historias. Hola Ice, después de escuchar tu programa le pregunté a mi familia si a alguien le había ocurrido alguna vez algo extraño y me llevé una sorpresa. Mi mamá me reveló que cuando yo aún era muy pequeña, en algunas ocasiones por la noche, cuando estaba sola en el cuarto, yo comenzaba a gritar y lloraba. La realidad es que no me acuerdo nada de eso, pero cuando mi mamá me lo contaba, en su rostro se reflejaba bastante miedo. No dudo que haya sido verdad. Ella me cuenta que ella tenía que llegar corriendo al cuarto. Empezaba a tranquilizarme, me abrazaba, me hablaba tranquilo al oído y que ya cuando yo me tranquilizaba, le decía que acababa de ver a un hombre. Un hombre vestido completamente de negro. El traje era literalmente completo, desde los pies hasta la cabeza. Ese señor, ese hombre de negro, tenía un sombrero y una cola como de látigo. También era muy extraño porque utilizaba capa. Mi mamá me dijo que esos días eran horribles, porque también me quejaba que él aparecía en mis sueños. Me dijo que siempre repetía el mismo sueño, que ese hombre me perseguía, se burlaba de mí y yo corría por un pasillo que no tenía fin. También, en algunas ocasiones, le llegué a contar que soñaba con una pared negra y de repente en medio de la pared aparecía una canica que se iba volviendo cada vez más grande. Cuando llegaba a ser del tamaño, como de una cabeza, comenzaba a girar y dentro de ella lograba ver la cara de algunas personas, personas normales, pero de muchas razas distintas, como si fueran personas de diferentes países. Y esos rostros intentaban decirme algo, pero en el sueño jamás lo escucho. Lo extraño es que en esas ocasiones, cada vez que soñaba con esa canica y con esas personas raras, esos rostros que me querían decir algo y no escuchaba, ocurrían cosas muy fuertes en nuestra vida. En una de esas ocasiones, perdí a mi hermana cuando ella tenía solo cuatro años. Lo último que me contó es que mi mejor amiga y yo estábamos afuera de la casa, acostadas en un trampolín. Cuando de repente empezamos a gritar, y estaba apuntando al cielo, y las dos comenzamos a decir que se había movido una estrella, que yo había dicho que la iba a mover y justo en ese momento, la estrella que estaba señalando con mis manos, se movió. Dice que eso es algo que jamás podrá olvidar, y que qué bueno que esos días ya pasaron. En fin, quería contar de Lois, me llevé una sorpresa cuando me contaron estas situaciones. Hola, en verdad, una disculpa por la tardanza. Allí intenté grabar la voice note y en verdad que pasaron mil cosas, no se oía o se escuchaban radio raros o algo me interrumpía. La casa donde nosotros vivimos se compró en el año de 1998. La verdad es que nunca antes había sido habitada y desconozco cuando fue que comenzó la construcción de este fraccionamiento, pero sí sé que fue de los primeros en la zona. Este está en Altamira, que es el sur de Tamaulipas, que para ese entonces, todavía hace yo creo unos 10 años, era casi pura zona industrial. No había otros fraccionamientos más que a unos kilómetros. Si acaso una que otra industria, la Universidad del Tecnológico de Monterrey, Capuz, Tampico, las vías del tren y todo lo demás era puro monte. En verdad, puro monte, árboles, la maleza súper alta. Y bueno, todo empezó desde que empezó mi papá a venir a la casa, pero él no le había dado importancia hasta después. Mi papá empezó a condicionar la casa por ahí del 99 y él menciona que siempre en uno de los cuartos sentía que había alguien con él. Pero para esto, el mejor amigo de mi papá falleció hace algunos años, mucho antes de que nos mudáramos y antes de que yo naciera, y mi papá menciona que desde que su amigo murió, él lo sentía en actividades que hacían juntos. Cuando mi papá, por ejemplo, viajaba en carretera, cuando iba a pescar, siempre sentía que su mejor amigo estaba con él. Sentía como que la presencia, ¿no? Entonces no le dio mucha importancia porque pensó, bueno, lo mejor es él, ¿no? O sea, realmente si estuviese con vida, estaría aquí ayudándome. Entonces, bueno, no le tomó importancia y pasó. Empezamos con la mudanza mucho después y yo creo que yo tendría ya un año, un año y medio, y mamá dice que empezó a darse cuenta que ciertas cosas se movían del lugar, pero pensaba que como estamos mudando, pues, chance a distracción de ella o no sé, o sea, realmente no le quiso como que dar importancia. Pero dice que yo platicaba, jugaba con alguien de que en mi cuna. Y pues algunos vecinos de, la verdad no teníamos muchos, pero algunos que ya eran señoras más que nada mayores, le decían de que, oye, ah, porque este era un fraccionamiento, la mitad del fraccionamiento son casi puras maestras y la otra mitad ya la vendió en Infanavit. Entonces, más que nada, las maestras le decían de que a lo mejor son duendes, porque hay mucho monte, la casa estuvo muchísimo tiempo deshabitada, lo más probable es que sea eso y pues hasta ahí quedó, ¿no? Yo empecé como que a hablar y mi mamá dice que recuerda que en algún momento yo le dije que yo jugaba con un niño con cara de señor, pero pensó que chance era a lo mejor un amigo imaginario o algo así, ¿no? Se empezó a volver un poquito alarmante cuando yo le dije a mamá que lo que yo veía también era un niño en el cuarto de ellos, con Katsu, y se les hizo muy extraño, ¿no? Porque pues no tenía sentido. Entonces mi mamá, como todas las mamás, fue como que buscó un sentido, una traducción, y dijo de que, ah, está viendo un niño con sangre, porque pues yo no sé de que a la sangre se da, ¿no? Entonces, este, mi mamá pensó a lo mejor es una pesadilla, a lo mejor, este, vio alguna película con sus primos más grandes, y pues de ahí traería de un niño con sangre, ¿no? No me dieron como que tanta importancia en ese momento, fue como que me comentaba random, y pues a veces los niños dicen cosas random, ¿no? Entonces, algo que empezó a pasar que era preocupante, no dormíamos aquí porque apenas nos estábamos mudando, vivíamos en el municipio de Tampico, unos 35 minutos de aquí, pero pues a veces que caía la noche y si nos quedábamos, y yo me atacaba cada que pasaba el tren, pasaba el tren y yo me despertaba lloré y lloré, pero no me entendían por qué, o sea, pensaban que a lo mejor el ruido me molestaba o algo. Mi mamá se empieza a alarmar un día que está acostada conmigo, y de la nada dejaba de sentir mi peso, ¿no? El bulto, estaba ahí con ella, se levanta muy espantada, porque pues para ese momento era de día, o sea, era de día, se levantaba muy paniqueada, porque ¿qué pasó? Este, no me había por ningún lado, la cama era una cama king size, o sea, en contexto de una cama king size, los cuartos son relativamente pequeños, son casas de infonavit, entonces, pues al menos dos partes de la cama colindaban con la pared, y nosotros estamos casi pegadas a la pared, y pues la cama tenía una base, entonces, no había manera de que yo me hubiera bajado sola, porque, o sea, si me hubiera bajado, al menos hubiera llorado por el golpe, ¿no? Y no había nada, yo no estaba por ningún lado, ya no se empieza a esperar, empieza a gritar, me está mi nombre, yo no respondo, este, ni un llanto ni nada, mi papá se empieza también a desesperar, empiezan a buscarme por toda la casa, y en su desesperación, mi papá agarra la base de la cama, la levanta, y yo estaba abajo, al centro, como si me hubieran simplemente, como si yo hubiera atravesado la cama, yo estaba al centro, o que abajo, con los bracitos como que metidos, es una posición muy extraña que, que tú dices, un bebé no pudo haber llegado ahí, o al menos no tan rápido, ¿no? O sea, estaba muy rara, y la base sí estaba alta, pero, o sea, pegaba mucho con el pie, estaba muy difícil la entrada, o sea, tenías que meterte, una persona no cabía, no sé, para sacar las cosas o los platos, tenías que meter una escoba, o sea, estaba muy difícil el acceso, pero yo estaba ahí, que es cuando ya más se empieza a espantar, y dice, ¿sabes qué? Algo no está bien aquí en la casa, y mi papá intentó buscar la solución, intentó decir, ¿sabes qué? A lo mejor te quedaste dormido hace más rato, la niña gatió, no sé, intentaba mostrar como que mil explicaciones, pero ninguna tenía como que sentido por completo. Mi mamá, ahí es cuando empieza a buscar padres que vengan a bendecir la casa, y la verdad es que muchos le daban muchas vueltas, que porque estaba muy lejos, y cosas por el estudio, porque como te mencioné, no había nada cerca. Y el punto de quiebre fue una vez que mi mamá y yo estábamos solas, empezamos a traer cosas por acá, se hizo de noche, yo estaba muy bebé, y realmente a mi mamá les dio miedo regresarse, entonces fue que, bueno, pues es mi casa, las dos internas tienen protección, pues nos quedamos aquí, no, mi papá estaba en un viaje por el trabajo, nos quedamos a dormir, y yo me despierto, pensé una sin falta acá que pasaba el tren, pero esa vez el tren, a mí se me hizo eterno, yo tengo muy huevo, recuerdo, a mí se me hizo eterno, pero a mi papá trae muchos vagones, no sé, yo le dije a mamá que el niño con cacho que estaba en el cuarto, a lo borde de la cama, y ella me dice, pues, ¿qué dónde? porque ella no lo veía, y yo le dije, mamá, es que está ahí, y yo le dije, mamá, se está quitando los zapatitos, y yo me acuerdo perfectamente de unos zapatos escolares negros, se está quitando los zapatitos, y mamá, y que no, o sea, no hay nadie, y yo, mamá, ya se está subiendo a la cama, y yo estaba en un grito, y tendría yo que, yo creo que unos tres años máximo, o sea, tres años y ya estábamos grandes, ¿no? le dije que está quitando los zapatos, y mi mamá empieza, como algo se empieza a asumir en la cama, como si alguien fuera gateando, mi mamá entró en pánico, porque pues, realmente ella no veía nada, este, yo empiezo a gritar, le digo que me lo quita de encima, que está encima de mí, mi mamá se desespera demasiado, no sabe qué hacer, está en un grito, y como pudo, entre mis pataleos me cargó, me sacó, y nos fuimos, este, ya ahí mi mamá empezó a buscarme desesperadamente un padre, y un padre le dijo que buscara al padre Carmelo, el padre Carmelo, el movimiento dentro de un señor ya de unos noventa y tantos años, viejito, 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 y era de los pocos aquí en la zona, que se había instruido en el Vaticano, le dijeron que le buscara a él, que el único que iba a saber qué hacer, iba a ser él, pero no le dijeron más, entonces mi mamá va a buscar al padre Carmelo, el padre Carmelo le dice que sí, que él viene, este, lo trae en una mala casa, el padre le dice, ¿sabe qué señora? eh, salgase, voy a estar aquí como una hora o dos máximo, sea lo que sea que escuche, no quiero que entre, y se quedó así, o sea, yo la verdad, ya mi mamá no me trajo bien sola con él, y sí estuvo un buen rato, y a partir de ahí las cosas disminuyeron, ya no vi el niño con catsup, el padre le dijo que ya había quedado, y además le preguntó que se había sido una bendición, y le dijo algo así, pero realmente no le dijo más en ese momento, aún pasan cosas raras en la casa, por ejemplo, voces que nos hablan, más que nada conmigo, me ha pasado en algunos de los cuartos viejos de la casa, nos ha pasado que hemos personas, o sea, tal cual, y nos ha pasado no solamente nosotros, sino personas que vienen a la casa, pero así a grandes rasgos, algo agresivo como lo que pasó esa vez, ya no ha pasado nada, yo toqué el tema porque yo estoy en la universidad católica, que es de la Sanáhuac, y muchos de los maestros son seminaristas, son padres, y uno que me da clase a mí, era un ex seminarista, que de hecho, trabajó muy de cerca con los padres, que eran exorcistas, y mencionó al padre, como dice mi padre Carmelo, y le dije que yo lo conocía, porque fue a bendecir la casa, le conté, y ese maestro fue el que me explicó, que realmente no hay fantasmas de niños, esto porque los niños no tienen ningún pecado, como para estar penando, si acaso el pecado original, y pues se ven los niños que no están bautizados, y van al purgatorio, que realmente los niños no, o van al cielo, o van al purgatorio, pero no se quedan penando en la tierra, porque no tienen un porqué, su alma no tiene un porqué, que lo que pasa, es que algunos entes, él me explicó más o menos, realmente yo no sé si es cierta, no me especializo en eso, pero mencioné que algunos entes, como que hay ciertas jerarquías, algo así, me dijo que algunos del bajo mundo, para acercarse, porque se alimentan de energía, tienden a imitar, el espíritu de ellos, porque te atrae más, o te da menos miedo, que el de un adulto, o que algún otro ente, que sea, pues así, de que grotesco, entonces realmente tienden a tomar la forma de niños, para atraerte, que eso pasa en los cementerios, y a veces pasa en las casas, o a veces pasa cuando algún pequeño muere, de alguna forma trágica, pues como que adoptan esa forma, para atraerte, o para que no los corras, de otro lugar de trabajo, pero pues él menciona, que lo más probable, es que eso que yo haya visto, era un demonio, y pues hasta ahí, quedó como que ese tema, realmente no he vuelto a ver a ese ser, ese ente, nuestra familia, sí se ha dado que, algunos personas tenemos que ir a la familia para eso, pero yo ya no lo he sentido, no lo he visto, gracias a Dios, pero bueno, eso fue nuestra historia, con algo muy similar, que me jalaron del lugar donde estaba, nadie se explica por qué, hasta la fecha, nadie le explica cómo, y pues, un famoso niño, que estaba aquí en la casa, que resultó que no, no era un niño, hola, me pasó algo muy parecido, a una historia, que contaron en un episodio, de relatos de suscriptores, viví en una casa, cerca de las montañas, con mis dos hijos, y un hermano, mi esposo trabaja de noche, y tengo la costumbre, de dormir temprano, y cuando me levanto, tiendo a ir al baño, checo las puertas, reviso que todo esté bien en la casa, y después voy, y checo cómo está mi niña, sin embargo, hace unos días, ocurrió algo muy extraño, salí de mi cuarto, y tengo una chimenea, como la mayoría de las casas, que son de esta zona, justo enfoqué mi vista, en la chimenea, y había una luz, como la de un láser, estaba danzando, por toda la chimenea, me acerqué un poco más, y pude ver, cómo daba vueltas, por toda la chimenea, como si estuviera, escaneando todo, en ese momento, ocurrí de regreso a mi cuarto, le envío un mensaje, a mi marido, mi hermano y mi hija, se levantaron, por el escándalo que hice, me notaron agitada, y me preguntaron, qué estaba pasando, les conté lo que había sucedido, ellos me dijeron, que probablemente, era un reflejo, que se estaba colando, por la ventana, que era una luz, que venía debajo de la puerta, por eso no puede ser, porque las cortinas, que tengo en esa parte, de la casa, son totalmente negras, y son bastante, más anchas, que de la ventana, lo que ellos no vieron, y yo tengo muy presente, es que el resto de la habitación, estaba totalmente oscura, y la luz, la luz no venía de la ventana, venía desde arriba, del hueco de la chimenea, y me dicen, que si se colaba, debajo de la puerta, eso hubiera hecho, que el resto del piso, tuviera también, esa luz de láser, que se pudiera ver, algo del haz de luz, pero como te digo, la habitación completa, estaba oscura, y no se veía la luz, danzando en un punto, frente a mí, no, se veía la luz, en la parte baja, de la chimenea, como escaneando, todo a su alrededor, en fin, realmente no tengo idea, de qué fue lo que pasó, pero desde ese día, acostumbro, a dejar una lámpara, encendida en la noche, sé que no tiene relación, alguna con lo que pasó, pero me hace sentir, más tranquila, me falta mencionar, un detalle en esta historia, y es que hace muchos años, un hijo mío murió, y sus cenizas, siguen ahí, en la parte de abajo, de la chimenea, tú crees que tenga, que ver algo con eso, hemos llegado, a la mitad, de este episodio, tómate un descanso, para decirme, cuál es el relato, que más te ha gustado, hasta este momento, y cuál es el episodio, que más te ha impactado, hasta el día de hoy, acomódate, relájate, y prepárate, para entrar, a esta segunda parte, del episodio, prepárate, para conocer, estos relatos, que han hecho, estremecer, a más de uno, continuamos, buenas noches, pues mi relato, es el siguiente, yo tenía 15 días, de haber dado a luz, por lo que mi hija, en ese momento, no se encontraba, bautizada, en el cuarto, donde estaba yo, era en casa, de mi abuelita, por lo que nos quedábamos, con ella, en el mismo cuarto, ya que, pues ella se encontraba, muy mal de salud, ese día, eran como, las 10 y media, de la noche, mi esposo, no se encontraba, pues él fue a casa, de mi suegra, y se llevó, a mi hija, la mayor, puesto que solo, en el cuarto, pues nos encontrábamos, mi abuelita, mi bebé, y yo, las camas, quedaban, pues de pared, a pared, y yo, pues no acostumbraba, a amarrarle, sus manitas, a mi bebé, pues así como dicen, antes era de, pues de tamalito, sino que, esa noche, esa noche, no sé por qué, pero así la amarré, con su cobijita, cubriéndole sus manitas, y, solo recuerdo, que mi abuelita, y yo comenzamos a platicar, puesto que mi bebé, ya se había quedado dormidita, y yo la tenía, abrazada, sobre mi pecho, cuando de repente, mi abuelita, me dice, ay, dice, empecé a sentir mucho sueño, y dice, ya no lo aguanto, ya siento que se cierran mis ojos, entonces, a lo que yo le contesto, sí, le digo, yo también siento mis párpados pesados, tengo mucho, mucho sueño, en eso, no sé en qué momento, pero pues, nos quedamos profundamente dormidas las dos, así como si nos hubiéramos tomado, no sé, como una pastilla para dormir, algo así, y pues, mi bebé daba del lado de la pared, o sea, no había manera de que, pues sucediera, o ocurriera algún accidente, cuando de repente, pues así, entre sueños, porque empecé a sentir como, como si estuviéramos en una burbuja, o al menos eso fue lo que yo sentí, como que entré a una burbuja, así como mucha presión, y sentí mi cuerpo muy, 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 muy pesado, en eso así, entre sueños, alcancé a escuchar el llanto de mi bebé, pero con mucha desesperación, mucha desesperación, entonces, no sé cómo, no puedo explicarlo, pero logré abrir mis ojos, abrí mis ojos, y di como que un sobresalto, y en eso me doy cuenta que, que pues mi bebé ya no estaba en mis brazos, entonces yo empecé, mi bebé, ¿dónde está mi bebé? mi bebé, la buscaba en la cama del lado que yo estaba, y pues no, o sea, le dije a lo mejor, y se fue, no sé, abajo de las cobijas, algo, ¿no? Y levanté las cobijas, y no, yo no me decía mi bebé, en eso, escucho que, que mi abuelita igual despierta, y grita, la bebé, ¿dónde está la bebé? ¿dónde está la bebé? En eso, yo al momento de voltear a ver a mi abuelita, en el momento que yo volteo a ver a mi abuelita, veo a mi bebé en el suelo, y la veo boca abajo, y la veo que la parte de abajo, de su caderita hacia sus pies, están metidas hacia abajo, hacia, como abajo de la cama, entonces, pues me levanté lo más rápido que pude, porque pues bueno, ella nació por cesárea, me levanté como pude, agarré a mi bebé, la revisé, le desamarré sus manitas, y me preocupaba mucho, porque yo dije, bueno, no sé, no, no logramos explicarnos, cómo fue que mi bebé llegó hasta allá, puesto que estaba del lado de la pared, entonces me preocupaba mucho, porque, pues yo dije, se sacó sangre, le salió sangre, no sé, porque pues básicamente estaba volteada boca abajo, entonces le revisé su nariz, su boquita, su encía, que no se fuera a lastimar, que no se hubiera lastimado, y no, mi bebé solo temblaba así mucho, y se oía su llanto de desesperación, y estaba rojita, rojita, de la verdad no sé, perdimos noción del tiempo, no sabemos cuánto tiempo nos quedamos dormidas, cuánto tiempo estuvo así mi bebé, solo la vicky ya estaba así como rojita, la desamarro, él le empezó a dar pecho, para que se tranquilice, y pues después de eso, mi abuelita y yo nos quedamos viendo, y pues por más que pensábamos, buscábamos alguna explicación, no supimos en qué momento nos ganó el sueño, en qué momento mi bebé fue a dar con la mitad de su cuerpo bajo su cama, como si algo o alguien la hubiese jalado, pues es cosa que hasta la fecha, por lo menos yo no he encontrado la explicación a ese suceso, por lo que por consiguiente pues se tomó la como que ya era muy urgente, y pues quedamos como muy espantados, en ese momento de que ya pasó eso, va llegando mi esposo, yo le explico, y la verdad fue que se decidió que pues ya íbamos a bautizar a la niña, pues estuviera yo como estuviera, pudiéndome yo levantar, y ir a pues a bautizarla, pues ya posterior a ese hecho, como en los dos meses, mi prima de igual manera, da luz a su bebé, y de repente igual en el techo, como era de lámina, pues se empezaban a escuchar como pasos, cosa que pues también nos dio miedo, porque pues siendo de lámina, no es como que soporten mucho el peso de una persona, después se comenzaba así como a sentir frío, miedo, se ponía un ambiente como, en aquel entonces me pasó de mi hija, y así estuvimos por cinco días, y siempre, siempre era lo mismo, a la misma hora, esto nos venía pasando a las dos de la mañana, pues cuando de repente escucho que sale, pues mi tío, y avienta como una bandejada de agua sobre el techo, y en eso pues se escucha como las pisadas son como más apresuradas, como que salió corriendo, no sé si la persona o lo que fue, en eso pues ya el otro día me encuentro a mi tío, y le digo, oye, ¿por qué me aventó agua? y ella me dice, no, dice, ¿qué crees? que ya igual iban varios días, que yo escuchaba que algo andaba así como por los techos, y en eso pues daba la casualidad, o no sé cómo explicarlo de igual manera, mi nieto empezaba a llorar, empezaba muy inquieto, como desesperadito, entonces pues por más que le hacíamos no se callaba, entonces pues yo salí, arrojé el agua así, dice, lo que yo alcancé a ver, era un gato, la verdad dice, no, no me percaté así como que fuera una persona, sino que más bien fue un gato, y pues sí nos sacó mucho de onda, porque pues este gato, dice mi tío, que al aventarle el agua, pues se salió así como un olor afétido, era un olor afétido, y solo alcanzó a ver como que el aspecto del gato era raro, no alcanzó a ver muy bien, solo cuando el gato como que giró, él observó que pues su cara no se veía normalmente como la de un gato, entonces pues le dio miedo y se bajó corriendo las escaleras, ya de ahí pues ya no volvimos a escuchar al gato, puesto que igual ellos sintieron miedo, y igual lo más pronto que pudieron fueron a bautizar a su bebé. En el rancho de la familia de Fernando, están pasando cosas muy extrañas, cuando el abuelo de Fernando estaba vivo, adoraba ese rancho y lo cuidaba con todo su corazón, había sido su máximo logro en vida, y le encantaba pasar el tiempo ahí. Años después de su muerte, después de que les heredó el rancho a toda la familia de Fernando, se empezaron a enterar que en ese rancho, estaban ocurriendo cosas muy extrañas, y en familia comenzaron a recopilar los relatos, y se dieron cuenta que el primer suceso, ocurrió durante una posada que celebraron ahí en fin de año. El tío de Fernando había decidido hacer la posada del trabajo ahí en el rancho, nos separó con tiempo con la familia, y el día de la posada, cuando la noche estaba muy fría, la secretaria del tío decidió salir un momento fuera a tomar aire fresco, entonces la persona que cuidaba el rancho se le acercó, y le preguntó que qué estaba haciendo ahí. Ella le respondió tranquilamente, que estaban celebrando la posada del trabajo, entonces el cuidador se puso serio, y le preguntó que quién estaba a cargo. Cuando la secretaria dijo el nombre, el tío de Fernando, el cuidador se tranquilizó y le dijo, muy bien, cuiden el rancho, se dio media vuelta y se fue. La secretaria se quedó un poco consternada, pero al final no se le decía raro, un señor que trabaja cuidando ranchos, no tenía por qué estar enterado de todos los movimientos que ocurrieran ahí. Cuando regresó adentro, habló con el tío de Fernando, con su jefe, y le dijo que por qué no invitaba al trabajador a pasar dentro. La noche era muy fría. El tío, un poco curioso y divertido por el alcohol, no le dijo que no tenía ningún cuidador, y le preguntó las características físicas de esa persona que le había hablado cuando ella estaba afuera. Cuando ella le empezó a dar todos los rasgos físicos, el tío no dudó en ir a una de las habitaciones, traer una fotografía, y la chica, apuntando la fotografía, dijo, sí, esa fue la persona que me habló afuera. La fotografía era del abuelo de Fernando, que había fallecido ya hace unos años, el antiguo dueño de la ranchería. Tiempo después se enteraron de otra anécdota bastante extraña. Unos amigos de la familia, se habían quedado sin agua y sin gasolina justo afuera del rancho. Fueron al rancho, tocaron en la reja, y un hombre salió desde dentro de la casa. Se acercó hacia donde estaban y les preguntó que qué necesitaban. Ellos le dijeron que necesitaban nada más un poco de agua, y hacer una llamada. El señor les dijo que no había ningún teléfono, pero que con mucho gusto los podía auxiliar con el agua. Entraron, convivieron un poco con él, llenaron unos garrafones, pudieron rellenar los tanques de agua. El señor se despidió amablemente y cerró la reja. Meses después, cuando se toparon al tío de Fernando, le contaron el suceso, y le pidieron que le agradeciera mucho al que estaba cuidando el rancho. El tío, que había celebrado tiempo atrás la posada, les pidió los rasgos físicos de la persona. En efecto, estaban hablando otra vez del abuelo. Pero esa no fue la última vez que el abuelo de Fernando se apareció para cuidar el rancho. Hace unas semanas, cuando estaban en una carne asada Fernando y un grupo de amigos, empezó a helar en la noche, y decidieron todos entrar a la cabaña. Sin embargo, el que estaba asando la carne, dijo que él se quedaría afuera para terminar de asar todo, justo cuando estaba a punto de terminar. El cuidador del rancho, se le acercó y le dijo que qué estaba haciendo ahí. El chico que estaba asando la carne, volteó y le dijo, estoy terminando de asar carne. Estoy aquí, con los muchachos. Y el rancho le dijo, ok, ¿quién está a cargo? Le dio el nombre de Fernando. El cuidador sonrió, y le dijo, salúdamelo, y cuiden mucho el rancho. Se volteó y se fue. Cuando terminó de asar todo, entró, y le dijo a Fernando muy serio, que por qué no invitaba a cenar al cuidador, que aparte hacía mucho frío. Fernando le dijo que en el rancho no había nadie que cuidar ese lugar. Entonces le pidió la descripción física. Y en efecto, tú ya sabes lo que estoy a punto de decir. No era ningún cuidador. Era la tercera vez que se aparecía el abuelo de Fernando. Después de que en familia platicaron estos hechos, todos quedaron en cuenta de algo. Ese rancho tenía alguien que lo cuidaba. Y es muy probable que en un futuro, el abuelo de Fernando se le vuelva a presentar a alguien más. Hola, espero que estén bien. Les hablo desde Colombia, y básicamente es algo que me pasó cuando era muy chiquita. Básicamente cuando vivía en la capital, Bogotá, la capital de Colombia, y vivía con mi madre. Tuve problemas con ella, era todo muy raro, pero básicamente un día, yo estaba cepillando, me tenía como 7, 8 años, me estaba cepillando, salgo del cuarto, y pues del cuarto del baño, y volteo, o sea, como que de inerse algo me decía, como que mira a mano derecha, y miro, y básicamente era como ver el diablo. O sea, sabía, o sea, no sé cómo decirlo, pero mi subconsciente o consciente era como que ese es el diablo, pero él no era el diablo como la gente lo hace ver por imágenes, sino que era como en una figura de mujer, básicamente muy sensual, y era la mera silueta, y estaba, no sé cómo decirlo, pero estaba acostada en la cama donde yo dormía, en una posición muy sensual, como de calendario, especialmente de revistas de mayores, y me decía, o sea, no me decía, pero me hacía con el dedo, como que fuera, como que fuera, como que fuera, y fue en unos contados segundos que yo me congelé, y era como de que voy o no voy, pero, ¿por qué esa persona está en mi cama? ¿Por qué no le veo el cuerpo como se lo podría ver a otra persona, sino totalmente negro y con los ojos súper mega rojos? O sea, era un rojo encendido súper, súper, súper fuerte. Entonces, después de descongelarme, lo que hice fue obviamente correr hasta el primer piso, y esconderme, y durar como una hora llorando desesperadamente, en el sofá, y decir, es que el diablo, bueno, no le decía el diablo, sino la diabla, la diabla me está diciendo que vaya, que la siguiera, que fuera con ella, y automáticamente mi abuela lo que hizo fue subir, y como reprender y llorar, y bueno, todo hasta ahí, duré como una hora, en sí, en sí, como que con la, el, con los pensamientos, y obviamente con la cosa de que esa persona estaba detrás mío, y que me quería llevar, pero, después de tanto llorar, quedé dormida. Después de eso, duró un tiempo, o sea, un año, porque yo me mudé, y duré un año, desde que se me apareció la diabla, hasta llegar acá, donde vivo actualmente, donde me llamaba, donde me llamaba, y era una voz, súper suave, y para eso, yo dormía cerca a una ventana, y yo decía, no, o sea, ya me va a llevar, o sea, me va a jalar por la ventana, y me va a llevar, yo que voy a decir, o sea, era un pánico, me daba miedo salir en las noches, tenía que dormir con alguien, si no, no podía, porque la voz era todos los días, durante un año, hasta que entré, pues obviamente, a una iglesia católica, pues fue como un recurso, y me voy a decir, bueno, listo, si el diablo la está atormentando, porque era más que nada, que la gente me decía, que era porque el diablo, me estaba atormentando, y me quería llevar, y me metieron al, al grupo, de alabanza de la iglesia, y literalmente, fue como instantáneo, o sea, la voz, desapareció, y ese es el momento, en que, pues obviamente, no escuché a nadie, no he visto nada, pero fue tan real, que yo a veces me puedo pensar, como que hubiese pasado, si yo hubiera caminado, hacia ese ser, que me llamaba, y que un momento a otro, no lo veía, pero sí lo escuchaba, y que automáticamente, desapareció, al entrar a una iglesia, o sea, como de que, que, o sea, siempre tengo la duda, de que si el diablo, puede transformarse, en, no sé, como tener otra, otra presentación, o sea, igual nadie, creo que nadie sabe, cómo es el diablo, o no, pero fue, algo que todavía sigo, en mi mente, o sea, sigue en mi mente, porque, fue súper, mega real, o sea, yo nunca había vivido, algo paranormal, o que la gente, pues a veces le cuento a la gente, la gente dice, como que no, es que el diablo, no puede ser mujer, y yo como que, pero entonces, que era, o sea, que se me apareció. Alondra me contó, el suceso más triste, y aterrador, que ha vivido, en toda su vida, ella y su novio, fueron un fin de semana, a un hotel, en una pequeña ciudad, que querían ir, desde hace mucho tiempo, el hotel tenía una peculiaridad, que desde el principio, les hizo bastante ruido, pese a que era un plan, que tenían desde hace muchos años, no había notado ese, detalle, y es que el hotel, estaba construido, justo al lado, de un cementerio, sin embargo, era un proyecto, que tenían desde hace mucho, y no lo iban a detener, por eso, desde que Alondra, llegó al hotel, sintió una vibra extraña, no una vibra pesada, sino una nostalgia, muy profunda, era como si la tristeza, la estuviera invadiendo profundamente, como si una sensación de vacío, se apoderara de ella, desde lo más profundo, de su corazón, no sabía por qué, pero la mayor parte del tiempo, la invadían unas inmensas ganas, de llorar, al estar en ese lugar, era como si estuviera, en el capítulo más triste, de su vida, pero no una tristeza, como en la depresión, que te vuelve inmóvil, y que hace que todo se vea gris, no, era un vacío, generado, por algo que estuvo ahí, y que ya no está, era el vacío, que genera algo, que has amado mucho, y que ya no lo puedes tener, un anhelo muy profundo, la sensación, de tener que dar amor, pero que nadie está ahí, para recibirlo, no entendía que estaba pasando, no entendía que le provocaba, tal nostalgia, y tenía mucho miedo, de preguntar a los encargados, del hotel, si ese lugar, tenía alguna historia, evidentemente, la respuesta, iba a ser que sí, pero era probable, que ella, no estuviera preparada, para escucharla, no le comentó nada, a su novio, porque no quería, afectar su viaje, sentía que era algo, con lo que iba a poder, pero Alondra, no tenía ni idea, de lo que se iba a enfrentar, más adelante, la primera noche, que se fue a dormir, tuvo un sueño, muy extraño, a los pies de su cama, estaba un niño, y cargaba un osito, de peluche, con su mano izquierda, la mano derecha, la extendía, y por el puro gesto, Alondra sabía, que el niño, le estaba pidiendo, que le tomara la mano, como que quería, llevarla a algún lugar, el rostro del niño, era triste, y al mismo tiempo, entarnecedor, tenía unos ojos, muy profundos, Alondra, nunca había tenido, un sueño lúcido, ese fue el primero, no sentía miedo, aunque estaba, totalmente segura, que lo que tenía, frente a sus ojos, era un fantasma, teniendo conciencia, que era solo un sueño, se levantó de la cama, tomó al niño, de la mano, se dio cuenta, que no había sonidos, en el lugar, solo la inmensa tristeza, que llenaba, todo el hotel, solo ese vacío, de algo que estuvo ahí, y ya no está, solo ese hueco, de cuando quieres, dar amor, pero no hay quien lo reciba, Alondra comenzó, a caminar al lado del niño, el niño iba caminando lentamente, con un paso seguro, y Alondra, iba justo al lado de él, comenzó a mostrarle, habitación por habitación, y ella se dio cuenta, que eso que estaba viendo, no era el hotel, en el que ella estaba, probablemente, era ese lugar, pero hace muchísimo tiempo, el niño, le estaba mostrando, lo que fue, en algún momento, su hogar, cada una de las habitaciones, tenía diferentes, instrumentarias, tan antiguas, siguió caminando, lentamente, con el niño, hasta que él, se detuvo, enfrente de la puerta, de un cuarto, el niño, volteó con Alondra, y le dijo, esa puerta, no la vayas a abrir, ahí vive el señor malo, Alondra le preguntó al niño, que quien era el señor malo, el niño se puso su mano, en los labios, y le dijo, shh, no queremos que nos escuche, el señor malo, Alondra se despertó, sintió una inmensa pena, en su corazón, ese niño le transmitía, la tristeza más profunda, que alguna vez hubiera sentido, los siguientes días, ella no tenía energía, su mente no dejaba de pensar, en esas habitaciones antiguas, en la mirada del niño, en el señor malvado, decidió mandarle un mensaje, a una amiga, que tenía muchas creencias espirituales, y le contó todo, lo que había sucedido, pero el mensaje, de su amiga la alteró, una sola frase, apareció en el celular de Alondra, salgan de ahí ahora, y algo ocurrió, dentro del corazón de Alondra, nunca lo había sentido, palpitar tan fuerte, le llegaban mensajes, uno tras otro de su amiga, y le decía, Alondra, Alondra, salgan de ahí ya, si tienen que dejar las cosas, adentro del hotel, no importa, salgan de ahí, ahora, Alondra no entendía, qué estaba pasando, volteó con su novio, y le dijo, creo que nos tenemos que ir, la puerta de la habitación, se cerró de golpe, y hubo un sonido, que Alondra, ya había escuchado en el sueño, shhh, el sonido que el niño le hizo, cuando le pedía que se callara, y escuchó en su oído, la voz del niño que le dijo, no queremos despertar al señor malo, Alondra con el celular en la mano, lo volteó a ver, y se topó con un mensaje, que le heló la sangre, Alondra, salgan de ahí ahora, no existen los fantasmas de niño, eso que te está contactando, es un demonio, y te sientes tan triste, y tan cansada, porque se está alimentando de ti, comenzaron a rezar, y después de unos instantes, el novio de Alondra, pudo abrir la puerta, salieron de ahí, y le pidieron al encargado del hotel, que por favor, y les recogiera las maletas, porque ya no volverían a entrar ahí, nunca, Hemos llegado al final de este episodio, pero antes de despedirme, te tengo una invitación, si quieres ser un miembro más activo, de esta comunidad de la familia nocturna, ahora es muy sencillo, solo tienes que entrar a Facebook, busca el grupo familia nocturna, es un grupo privado, te daré acceso, y entonces ahí pondremos las actividades, que forman parte de, hablemos de lo que no existe, gracias por haberme escuchado en este episodio, te recuerdo suscribirte, comenta, si te ha ocurrido algo, compártemelo por Instagram, y nos vemos como parte de la familia nocturna en Facebook, hasta el jueves, recuerda que estrenamos a las 8 de la noche, te deseo bonita noche, y dulces pesadillas. ¡Gracias! ¡Gracias!